Amigas y amigos, continuamos en nuestra revisión informativa y ahora tenemos que prestarle atención a lo que es la salud pública, sobre todo por parte de la Organización Mundial de la Salud ante una noticia que se ha dado a conocer durante las últimas horas y es en relación a la aprobación por parte de la OMS de la vacuna de fabricación china. Se trata de una nueva herramienta con la que los científicos ahora a partir de esta fórmula pueden entonces reunir todos los esfuerzos necesarios para continuar acorralando en los países donde exista la disposición de estos fármacos la dispersión del COVID-19. Para hablar un poco sobre lo valioso que representa este tipo de información, de noticias, vamos a conectarnos con un amigo de esta casa. Se trata del doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en ingeniería biomédica. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Qué opinión le merece? Usted ha seguido, porque lo hemos conversado antes, lo que ha sido esta fórmula, así como las otras que han estado aprobadas por parte de las autoridades internacionales, así como también en Estados Unidos, pero esta particularmente pareciera también que cuenta con un elevado o al menos comprensible nivel de eficacia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya esto se veía venir. De hecho, esa vacuna la ha usado China extensamente en su territorio y ha sido exportada también a áreas de Latinoamérica. Esta vacuna china se ha usado en Chile y está por, junto con la vacuna rusa, ser utilizada en Venezuela en particular. Y aparentemente los resultados que he escuchado de la gente en China, perdón, en Chile, es de que ha sido bastante eficaz, aceptablemente eficaz, comparada con otras vacunas ya conocidas como la de Pfizer, la de Moderna y en particular la de AstraZeneca. ¿La formulación de esta vacuna en qué se diferencia o es similar a algunas de las que están comúnmente siendo utilizadas, doctor? No, esta es una vacuna más tradicional. Esta vacuna se basa en la purificación de una proteína y la utilización de esa proteína como un agente antigénico para producir la respuesta necesaria para que el sistema inmunológico del paciente vacunado reconozca el virus. Pero no es una vacuna de RNA mensajero ni de DNA. Es una vacuna más bien tradicional, como se habían desarrollado antes las vacunas. Doctor, durante este fin de semana se registró una intensa movilización a lo largo de, al menos en el sur de Florida, donde hubo visitantes provenientes no solamente de otros países, sino de otras latitudes, acá de la Unión Americana. A pesar de lo avanzada, de acuerdo a las cifras que proporciona el CDC, la campaña de inmunización a nivel nacional, ¿es posible, es probable que exista una inclinación al alza de los casos de nuevas infecciones por COVID-19? Hasta ahora no se ha presentado, pero fíjate, están surgiendo nuevas variantes en el área asiática. En Vietnam, que era un país que tenía muy buenos resultados de control de la enfermedad, ha aparecido una nueva variante, que es una mutación de la variante inglesa más la variante india y está ocasionando un aumento exagerado de nuevos casos en Vietnam. Lo mismo pasó en India. Recordemos que India ahora es que está empezando a controlar su proceso, pero tuvo un incremento enorme. Entonces, mientras haya gente y países en el mundo donde no se haya ejecutado una cobertura extensa de la población, existe la posibilidad de que una nueva variante, una nueva cepa de virus pueda en un momento dado desatar un aumento del número de casos producto de eso. Doctor, ¿y qué tan lejos estará? Bueno, sabemos que Estados Unidos todavía tiene ese objetivo como una meta próxima, alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva. Sin embargo, para la mayoría de las naciones y lo que se advierte desde la Organización Mundial de la Salud es que existe también una falta de equidad en la distribución de las fórmulas, de las vacunas. ¿Es necesario, considera usted, que entre las naciones, entre los países exista mayor cooperación? Sí, aunque el problema al principio era oferta y demanda. O sea, había una gran demanda mundial con una oferta que estaba empezando. Ahora, ya para este segundo semestre del año, ya tenemos cinco vacunas en producción global, o sea, en producción mundial. Porque una vez vacunado a Estados Unidos, tanto Pfizer como Moderna empezarán a producir para exportación. AstraZeneca habrá resuelto sus problemas de producción y de control de calidad. La vacuna Sputnik, que ya habrá surtido el efecto a nivel ruso, va a ser exportada en grandes cantidades, en particular a Latinoamérica. Y, por supuesto, imagínate tú, China produciendo vacunas y la India produciendo vacunas. Estamos, pues, en espera de que en la segunda parte de este año 2021 se produzca una oferta bastante grande de vacunas a nivel mundial que pueda en un momento dado resolver el problema de la crisis de vacunación de muchos países. Ciertamente, las últimas informaciones que tengo es que ya en Venezuela ha llegado o está por llegar en estos días un gran lote de vacunas rusas y chinas. Tomando en cuenta también, doctor, la petición que ha dado a conocer la farmacéutica moderna en relación a la petición, la solicitud hacia la FDA para ir al siguiente paso, es decir, para continuar con el desarrollo y la distribución y producción de su vacuna, pero fuera del ámbito de emergencia, es decir, que irían al próximo nivel en el que le permitiría a la empresa poderla vender al público. Este es el siguiente paso. Sí, acuérdate que la aprobación se dio de emergencia por la premura de vacunar rápidamente a la gente, pero eventualmente, con toda la data que se tiene ya de la eficacia y de la seguridad de la vacuna, yo creo que es cuestión de tiempo que el FDA va a dar una aprobación definitiva para su uso regular, ya no de urgencia, ya no con carácter de emergencia, sino el uso regular que le permitiría a la farmacéutica empezar a comercializarla como se comercializa cualquier otra vacuna. Ahora, doctor, ¿qué tan conveniente sería en estos momentos que la distribución de la vacuna en estos momentos sea como se está proporcionando en estos momentos, de manera gratuita, y que exista el switch, llevarlo entonces al plano comercial? Digo, si la gente no se ha vacunado como se esperaba durante lo que ha sido la creación de todo este cronograma de vacunación a nivel nacional, dado que es gratis, ahora, al tenerla que comprar, creo que va a ser un poco más difícil. Bueno, esta vacuna no es gratis, esta vacuna la compraron todas las personas que pagan impuestos en los Estados Unidos, pagadas por el Estado americano, como una necesidad imperiosa de invertir en la salud americana, porque las consecuencias de no atender esta emergencia, aparte de las consecuencias morales y éticas de ver gente morir sin necesidad, las consecuencias económicas de tener una cantidad enorme de la población enferma iban a ser muy superiores al costo de una vacuna. De tal manera que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá y el gobierno de Gran Bretaña vieron esto como un buen negocio, es decir, precomprar vacunas para dárselas a la población porque es más barato vacunar a la población y que no se enfermen al costo de tener que atender a los enfermos y de que muchos de ellos mueran. O sea, que no es que la vacuna es gratis, sino que la pagó el gobierno con los reales de las personas, con el dinero de las personas que cotizan sus impuestos. Ahora, una vez que esto pase y que ya la emergencia pase y todo el mundo esté razonablemente protegido con la vacuna, vacunas ulteriores van a ser administradas bajo la cadena de comercialización tradicional donde las compañías de seguro son las que pagan la vacuna de las primas de los asegurados porque también para la compañía de seguro es un negocio y regalarle la vacuna al asegurado, bueno, no se la están regalando, pero digamos que ni siquiera cobrarle la vacuna al asegurado porque ¿cuál es la consecuencia de que el asegurado se enferme de una enfermedad prevenible? El seguro entonces va a tener que gastar más dinero hospitalizándolo. Entonces, el negocio para el seguro de salud va a mantener a la gente sana y las vacunas mantienen a la gente sana. Doctor, no quiero culminar la entrevista sin antes preguntarle, sobre todo por su consejo, hacia esta población que en estos momentos está a punto de culminar las clases. Ya hay posibilidades de que entre 12 y 17 años los adolescentes y preadolescentes puedan colocarse la vacuna. Sin embargo, bueno, pareciera que existe cierto debate por padres y por incluso los propios menores en que no están muy convencidos en inmunizarse. Viene la temporada de verano, ya acaba de iniciarse de manera oficial y vienen las vacaciones. Esto es inherente a una movilización. ¿Qué puede pasar si no se colocan la vacuna? Mira, depende del área del país, depende del número de casos que haya. En aquellas áreas del país donde todavía hay reductos del número de casos, bueno, va a ser un riesgo que los niños anden sin tapabocas y sin vacunas. En aquellas áreas donde ya de entrada, hace meses que no hay casos positivos, pues es probable que una persona sin vacuna, pues no se vea afectada. Pero siempre hay el riesgo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, como siempre, de actualizarnos en los criterios de salud pública. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Seguro que sí. Era el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico especialista de ingeniería biomédica. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. No se aparta, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.